¡Mira la producción! ¡Hostia! ¡No te pones aquí ni tocarla! ¡Que no, que no! ¡Hay un clavado! Buenos días, Jureli Jurela Amantes del mar y de las pescas He venido a una salida más La verdad es que ya hacía tiempo que no salíamos Y... Estaba ya con muchas ganas Y estaréis pensando ¡Es bueno, Jurel! ¿Que ha estado ahí parado con la barca montada en frente del agua? ¡Si ya ha amanecido! Pues... Yo estoy esperando a la bella durmiente Hoy el patrón se nos ha dormido Así que, pues mirad Por lo menos he podido montar la barca yo solo Y aquí estoy esperándolo a pie de playa A ver si no tarda y... Y entramos ya En fin, esto... Llevamos ya bastante tiempo sin salir Yo llevo ya casi un mes Entre que me descené la muñeca Como ya sabéis He hecho mal tiempo El trabajo no... Uy, que se va... Se va la barca Madre mía, está la barca allá que no se aguanta tampoco ya de salir Un poco más Un poco más y se va sin mí Anda ¿Quién viene por allí? Mirad Buenos días patrón ¿Qué tal? Pues nada Un percante ¿Estás despertado ya? Un percante Un percante Bueno, eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Sí, luego te cuento lo que es Bueno, pues... Vamos a terminar de montar y... Y para adentro Vamos Buenos días patrón Buenos días ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos Cuéntame, cuéntame Pues nada, la cuarentena esta El cierre perimetral este Que... Me ha matado Me ha matado Y para colmo Hoy ya con toda la ilusión de poder salir Voy y me quedo caos Un p*** despertador lo que tiene esto de... Pero bueno, ya estamos aquí No vamos a pensar más en tonterías No, sí Dentro de lo que cabe es buena hora Sí, sí Y... Nada, la verdad es que yo también estoy con muchas ganas Yo también llevo tiempo sin salir, bueno He salido alguna tarde, algún rato Pero salí en serio, en serio Hace ya tiempo Pero... ¿Molaco, Ramón? ¿Cómo molaco? Por las tardes Las tardes que ha salido No te lo puedo contar Ah, vale, vale Es sorpresa, ¿no? Es sorpresa Vale, vale, vale Pero... Bueno, es que no estaría los calamarillos, tío Ah, vale, vale ¿Tienes alguna sorpresa, Ramón? ¿Tienes algún dulce? Ostras, es verdad Ya se me había olvidado, patrón ¿Tienes algún dulce, no? ¡Oh, oh, oh! Las cosillas que nos van contando Es verdad, es verdad Luego lo vamos a enseñar Muy bien, muy bien Pues nada Vamos a ir cogiendo rumbo, ¿no? Sí, ya vamos Y ya os contamos todo lo que vamos a preparar para... Vaya por el evento ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! 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 Bueno, patrón Ya estamos en el sitio Pues sí Vamos a ver que... Vamos a intentar pescar algún vivo, ¿no? Vamos a ver Y si no, pues... Pues iremos con señuelos Pues lo primero, pues vamos a intentar... Pillar algún bichillo vivo, ¿no? Exactamente Venga, vamos a ver Bueno, patrón Bueno, Ramón Pues ya está el vivo en el agua Madre mía ¡Qué nervio, eh! Se me pone la piel de gallina Hemos puesto el vivo con una zoca Y... Y vamos a esperar a ver si... Si pica Uy, 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 uy He notado algo, tío Será la cibia que se mueve, ¿no? Puede ser, claro Madre mía O sea, el nervio, Ramón Dios, tío No hemos podido poner el proceso de... De la captura, la puesta y todo eso Porque... Como no están muy claros los temas legales Exactamente Preferimos no ponerlo en el vídeo Porque... Quizás... No vayamos a... A problemas Pero en fin, ya os lo imagináis todos Si no, ya haremos un tutorial aparte ¿No? Exacto Sobre el papel El caso es que... Pues la zoca es una bola Que tiene un anzuelo grande Y luego le pones dos... Dos asis Dos anzuelos auxiliares Y ahí pues le pones... Pues le puedes poner un cebo vivo o muerto O sea, una jibia, un calamar, lo que sea Llevo aquí el lurequile A ver si lo ponemos a prueba Que patrón... Cuéntame algo... Pues nada... Ramón... Aquí probando con el vivo... A ver... Pero no... Tiene que pegarte un viaje... Si... Y ahora que me pillase hablando contigo... ¿No? Si... Sería terrible... ¿Te ibas a quejar? No, no... La verdad es que no... No iba a tener mucho problema... ¿No? Vamos a ver... Vamos a desabrigarnos... Que hace un calor... Si, si... Hace un calor de la muerte... No lleva gafas de sol hoy... Ramón... Fuf... Ahora me las pongo, si... Voy a... A desabrigarme un poco... A ver si ha sido un pulpo... Claro... Bueno gente... Vamos a probar los... Los black... De ahora... Vamos a recortar... A ver... Si nos trae... Si... Que opine... ¡Puey! Vamos a volver... Nos la recortar... ¡Vamos a ver... 1, 2... 2... 1, 2... 1, 2... 1... 2... ¿Dónde está? Mira que pulpo. ¿Es una roca? Vaya. Que divertido. Vaya pulpo. ¿Qué te parece? Vaya pulpaco. Vemos que hay piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una nueva especie de cefalópodo. Madre mía. Un cefalópodo. Su puta madre, me cago. El de antes yo creo que era igual que ese. Pues posiblemente. Qué guapo. Pues nada. Sí, sí, sí. Viene tirada. ¿Pero qué es? Joder. Un pargo, quizás. Pero sí. Tiene que ser pequeño. Bueno. Tira ahí, Ramón. Jajito. Con el chiste de los... Jajito. Tío, con el... Con el bla, eh. ¿Qué? ¿Cómo se nota la cañilla? Muy bien. Pero que apenas noto... Qué pez. Qué raro. Pero viene pegando a estrachada, eh. Una estrachada, no sé si de pargo o de... Pero no creo que sea muy grande, tío. Mira, es un pargo. Es una breca. Mira, mira, mira. Hostia, qué hermosa. Cógela, cógela. Con la red. Espera, espera. Hostia, que estrenamos la caña, patro. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. No, no, no. Eh, 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 eh. No, no, no. Eh, 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 eh. Jajito. Jajito. Madre mía, vaya breca. Nene, cómo le ha visto. Cómo ha picado, eh. Fíjate. Y con el que la has puesto atrás, eh. Sí. Qué cabronazo, Ramón. Toma ahí, vamos. Qué breca más bonita. ¿Se ha soltado? No, sí, se ha soltado. Ah, porque te ha partido el anzuelo. No, no. Qué breca, patrón. Mira. Qué cabronazo. Me muestran a la caña. Qué bonita, tío. Con el Black Nino, tío. No es muy grande, pero bueno, está bien. Oye, pero... Lo del anzuelo atrás va bien, eh. Ya has visto. Si no... Solo voy a tener que... Gente, brequilla. Bueno, no me ha llevado ya algo, patrón. No está mal. Está bien, t***. Joder. Vamos. Y qué alegría con la caña nueva. Fíjate, y en el anzuelo de cola, eh. Madre mía, pues le voy a tener yo que hacer al Black Nino mío, eh. Claro, tío. Fíjate. Le ha pegado la cola. Mira, ni siquiera me lo ha roto. Jajaja. Nueve chico está. Voy a ponerle otra vez la cola. El anzuelo. Espérate que viene. El anzuelo. ¿Has visto? No. Ha fallado. Ahora. Hostia, que se me ha ido, tío. Hostia. Hostia. ¿Has visto? Es que lo he notado. Hostia, Ramón. Jajaja. Eso es lo malo que tienen los... Fijaos. Oh. Dios, tío. No era broma, que es que lo he notado. Y lo he pegado yo para clavar, tío, pero no lo he clavado. Qué bien. Pues eso ya no vale, ¿no? Pues igual lo puedo pegar. Con fuego. Qué lástima. Vamos a intentarlo con esta vez. Mira ahora, creo que se me ha ido. Hostia. Hostia. No podía ni tocarla. Que no, que no. Te hay ahí clavada. ¿Seguro? Claro. Tenías que haberlo dejado que comiera, Ramón. Pero si estaba comiendo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo que no está. Está a lo mejor a ver si está enterado. Quiero tenerlo en la mano porque como coma, le atizo. Le atizo. Qué patrón, ¿cómo se te ha puesto el corazón? Pues ya, a ver. Hemos escuchado el carrete del vivo y no veo. Pero nada, nada. Pero nada, nada. Hay algo siguiendo, ¿sabes? en el barco. No, no, no. Sí, no. ¿Qué pasa? No, no. Hay algo persiguiendo y ¡pum! ¡Qué guapo, tío! Este otro parguillo ¡Qué guapo! El próximo día lo tengo clarísimo en plan Minos esta tarde voy a pedir porque con los jeeps solo... los jeeps que es más complicado creo yo ¡Hostia! ¡Mira que breca! ¡Mira, espera! ¡Mira que breca que viene del labio! ¡Hostia, tío! ¡Vamos! ¡Otro brecón! ¡Joder, macho! Y la cola otra vez para no haberle puesto lanzaros de cola Tío, ese es el problema y la de antes que lástima que está partido Sí ¡Vamos! ¡Salvamos el vídeo, patrón! ¡Jajaja! ¡Qué buenos los vinilos, tío! Estamos aquí flipando, pero es que es una pesca que no solemos hacer y bueno tener algo de resultado aunque no sea aquí nada del otro jueves pero... ¡Joder, qué guapo, tío! ¡Joder! 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 Me cede Y me cede Me ha enganchado Es como que no haya sido un pulpo ¡Con el vinilo! ¡Con el vinilo! ¡Mira cómo está girando la barca! ¿No será una piedra? ¡Vamos! ¡No! ¡Un pulpo! ¡Acércate! ¡Tío! Tío, ¿para qué lo has sacado del agua? ¿Para qué lo has sacado? Tío, haberlo dejado le metí a la red Mira lo que ha hecho. Madre mía, hasta pulpos pescan los bichos a estos. Ay, Silvera ha metido la red más rápido. No, no, sí, he sido yo que yo me he confiado, ¿sabes? Bocado. Qué buen día es, Ramón. Se ha ido. Ese sí lo he visto. Otra vez. ¡Me cago! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡Hasta ahí! No me jodas, tío, no puede ser. No me lo creo, tío. No me lo creo. Pero tres picas de seguida. Tío, ¿cómo puede ser? ¡Ojito, que Ramón palma! Seguro que me han roto el vinilo. ¡Me cago en todo! ¿Cómo ha sido eso? No te creo, tío. ¡Me cago en la p***! 3... ¡Mi p***! ¡Vamos! Hola patrón, ¿qué? Pues nada, al final del día se ha arreglado un poquillo. Se ha arreglado un poco. Por fin hemos vuelto a salir. Ya era hora, ya era hora. Era lo importante hoy también. Sí, sí, sí. Este cierre perimetral que hemos tenido ha sido criminal. Claro, el patrón, para que no lo sepa, no vive justo en Almería, vive en un pueblo justo al lado. No ha podido salir. Pero bueno, ha sido, ha merecido la pena. Un día estupendo, ahora está el mar un poquillo tocado, pero bueno. Hemos estado bastante a gusto. Hemos estrenado la caña nueva, con éxito. Un par de brequillas ahí a pañal. Hemos dado caña a los Black Minos y vamos a insistirle también a los vencas. Hemos probado también al vivo. Sí. Pero bueno, no ha podido ser esta vez. Hemos sentido cómo sonaba el carrete en una de las esas, pero no... Se ve que a lo mejor ha sido el vivo que haya tirado. Que haya tirado, pero no hemos puesto, eh, loco. Seguiremos insistiendo, sobre todo el tema de los vinilos, eh. Sí, sí, sí. Promete, la verdad. Bueno, Ramón. Un momento y comemos, ¿no? Vamos a ver si comemos. Que ya es hora. Com bones. Que ya es hora. O Co... Gracias por ver el video.